En este video te voy a mostrar paso a paso exactamente cómo añadir otra cuenta de WhatsApp en el iPhone. Así que si actualmente se echa en falta esta función para poder cambiar rápidamente una cuenta y añadir otra cuenta en su aplicación WhatsApp, así que voy a mostrar cómo fui capaz de solucionarlo. Lo primero que tienes que hacer es cerrar la aplicación de WhatsApp y abrir la aplicación de configuración. Entra en la aplicación de ajustes de tu iPhone y deberías ir a esta página de aquí, como puedes ver. Y ahora lo que vas a hacer en esta página es simplemente desplazarte un poco hacia abajo y luego hacer clic en general aquí como puedes ver. Y luego desplácese hacia abajo un poco más y haga clic en almacenamiento de iPhone aquí. Y ahora solo va a tomar un par de segundos para esta página para cargar completamente aquí para nosotros. Porque lo que va a pasar ahora es que vamos a tener que encontrar WhatsApp aquí y voy a mostrar lo que hay que hacer después de eso también, por supuesto. Así que ahora vamos a desplazarnos hacia abajo aquí. Sigan bajando hasta que puedan ver WhatsApp aquí. Así que solo un segundo chicos. Y perfectamente como pueden ver, podemos ver WhatsApp aquí. Haga clic en la aplicación de descarga y, a continuación, una vez más, haga clic en la aplicación de descarga aquí. Solo va a tomar un par de segundos más aquí y luego haga clic en el botón azul aquí de nuevo. Porque básicamente lo que va a pasar ahora es que ahora en realidad la actualización automática de su aplicación WhatsApp y obtendrá la actualización más reciente y también obtendrá toda la actualización más reciente.